Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabián Bersin. Hace algún tiempo me topé con una imagen navegando en internet que pasaría a ser muy significativa para mí. En esta imagen se puede ver un bosque nevado. El tono está tenido por un gris, un blanco azulado de la nieve que cubre el suelo y los árboles. Pero a la vez hay una luz cálida de sol que atraviesa las ramas dándole al conjunto una profunda calma. En medio de este bosque que queda en la estepa siberiana descansa inerte una cápsula espacial. El tipo de cápsula que luego de haber hecho su recorrido y su trayectoria después de cumplir su misión regresa a la tierra y cae pretendidamente en estos parajes alejados. Por lo general en el océano, en los mares, en los desiertos. En este caso en un bosque. Es una fotografía de carácter científico documental. La cápsula es completamente extraña y ajena al entorno que la rodea. Sin embargo, el entorno es tan fuerte que genera una relación muy armónica y poética. Mis trabajos tienen un aspecto industrial impersonal que logran una identificación inmediata con cualquier producto que podemos encontrar en tiendas, mercados o jugueterías. Sin embargo, el proceso con el cual los materializo es totalmente artesanal. Modelo las figuras en arcilla, hago moles de yeso, los paso a resina, los pulo. Esta ambigüedad entre el resultado y el proceso está sostenida por horas, días, a veces meses de trabajo constante, disciplinado, que tiende para mí a una práctica casi meditativa. Y que me permite reflexionar sobre el desarrollo de nuestra sociedad, sus patrones de consumo, el uso de los recursos, los estratos sociales sobre los que se apoya, las diferencias ideológicas. Muchas veces representé a la naturaleza de una forma estetizada. Estas piezas hacían referencia a distintas obras, en distintos momentos de la historia del arte y de la historia del hombre. Analizando la relación del hombre con su entorno. Más o menos en el mismo momento que encontré la foto de la cápsula en el bosque, estaba trabajando en una obra que hacía referencia al ballet triádico, al Das Triadische Ballet, que Oscar Schlemmer desarrolla durante la Bauhaus a partir de 1916 y que presenta por primera vez en 1922 en el edificio de la de Sao. Para su ballet, Schlemmer viste a los bailarines con trajes geométricos, ridículamente difíciles de maniobrar dentro de una disciplina que está tan ligada a la belleza de los movimientos y a la armonía de la proporción del cuerpo humano. Los trajes limitan deliberadamente el movimiento de los bailarines debido al peso del material con los que están confeccionados, a sus formas y a las máscaras que portan. Son como estructuras arquitectónicas, ambulantes, que se mueven de un modo cómico y torpe por todo el escenario. El vestuario rígido es una estrategia de Schlemmer para lograr expresar cierta poética por medio de formas abstractas y geométricas que hablan de la búsqueda que caracterizaron su tiempo lleno de cambios, de nuevas ideas, de nuevas formas de producción y el mecanicismo. En mi cabeza, la imagen de El Bosque y El Ballet se juntaron y resolvieron el proyecto que aquí presento y que tendrá la forma definitiva de una película para ser proyectada en gran formato en la cual se verá una re-ejecución de la primera sección del ballet. Pero en esta versión, los bailarines en sus trajes van a abandonar los interiores racionalistas de los edificios modernos que sirvieron de escenario durante sus presentaciones para trasladarse a un bosque durante una tormenta de nieve. Cuando apareció la convocatoria de la Bienal nos pareció que el proyecto aplicaba a los requisitos del concurso entonces ya estábamos trabajando sobre todo en el desarrollo conceptual y un poco pensando en cuáles iban a ser los pasos para llevarlo a cabo. Desde el principio trabajé con Marcos Medici que es director y bueno, soy presente y le cuentamos con la sala. Hola, bueno, mi nombre es Marcos Medici yo soy diseñador de imagen y sonido y colaboré con Fabián en varios proyectos en distintas oportunidades. Por los cambios, algunas cosas de las que pensamos es que por los cambios tecnológicos la forma en que se trata la imagen en movimiento últimamente está bastante enfocada en la postproducción porque se puede modelar en 3D, se puede agrandar, achicar se puede hacer cualquier cosa desde la postproducción y es algo que yo hago mucho y es genial pero también se transformó en la única forma de hacerlo se transformó en una nueva norma como antes era la fotografía. La división entre creatividad y técnica en el cine es algo que está muy arraigado están los que piensan y están los que hacen a mí siempre me hizo mucho ruido y siempre me pareció un poco absurdo porque me gusta pensar y me gusta hacer y... ¿qué iba a decir? Nuestro acercamiento a este proyecto partió de la idea que la naturaleza iba a ser un integrante más del equipo y como tal iba a ser grandes aportes pero también iba a ser mañoso y caprichoso y íbamos a tener que lidiar también con eso. También quisimos plantearnos qué significaba para nosotros hacer una rejecución 100 años después y ahí volvimos un poco a la técnica o sea, pensamos si significaba usar toda la artillería de técnica que disponemos hoy en día que asesinamiento existía y inmediatamente pensamos que no que no nos interesaba eso que queríamos hacer trajes reales que los muevan cuerpos reales y que la luz del sol con su envolvente y color nos dé la imagen para poder captarla con mi cámara. Los lentes son una de mis debilidades yo tengo muchos lentes que uso mucho me fascina conocerlos confiar y desconfiar de algunas cuestiones de ellos y mis cámaras actualmente están hechas de pedazos o sea, de pedazos de distintas marcas y distintas épocas el sensor de mi cámara es del 2014 o del 2015 pero el lente que voy a usar para la película tiene 40 o 50 años es un Kinoctik 9 o 8 milímetros es un lente de cine muy angular y en la elección de ese lente no hay ningún fetichismo o pose sino que es un lente muy suave que da imágenes muy delicados Bueno yo solo quisiera destacar para terminar que el resultado de nuestro trabajo va a estar dado por varias instancias como Marcos, creo que dijiste algo de los trajes ¿no? Sí Bueno, vamos a hacer los trajes van a ser muy coherentes con los bocetos originales de Schlemmer para eso voy a usar mis conocimientos y mi oficio quiero que sean plásticos que sean muy brillantes cromados quiero que reflejen todo lo que hay alrededor ¿no? que sean como una especie de espejo de esta naturaleza en la cual vamos a estar inmersos nuestro equipo de trabajo se completa con un ingeniero de sonido un coreógrafo y dos bailarines con ellos vamos a llevar a cabo los ensayos van a haber trajes de ensayos y bueno los trajes definitivos y finalmente nos vamos a trasladar al paisaje natural donde llevaremos a cabo el rodaje todos los que estamos involucrados en el proyecto estamos muy entusiasmados y creemos que es una reflexión interesante sobre la forma en que se relaciona el hombre y toda su tecnología con el entorno natural muchas gracias gracias aplausos 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 yo tenía una pregunta va a ser si entendí bien van a ser una versión lo más fideína posible de los trajes que diseñó Schlemmer para el para el en las presentaciones que yo he visto de las películas de época hay una coreografía muy precisa geométrica que está dada por ejemplo por un cálculo diría yo matemático de los movimientos de los bailarines o los performers en una trama regular acompañada por instrumentos que van marcando una coreografía también fidedigna con las coreografías originales o se van a dar una licencia para crear una coreografía nueva con los trajes anteriores en un escenario que es completamente diferente bueno voy a responder un poco yo por ahí si él quiere agregar algo de las filmaciones originales de Schlemmer no hay demasiado lo que más se conoce es una restricución de los años 70 y en las pocas filmaciones que existen en realidad no había sonoro o sea el cine sonoro no existía entonces es una en realidad la música es algo que se agregó después 70 obviamente nos interesó mucho y suponemos que va a salir todo bastante mal de alguna manera se van a cagar mucho se van a tropezar o sea como dijimos antes queremos que el ambiente haga un aporte y que va a tener con esa coreografía también bueno a mí me interesa mucho que por positiva conceptual y discursivamente esté planteada la falla en la imposibilidad de reproducir incluso de editar fielmente determinados elementos contando con materiales técnicos y tecnológicos mucho más sofisticados y también como hay como una imposibilidad de restituir un tiempo como se supone que un valentriádico está expresando determinadas relaciones mecánicas o determinadas formas imaginarias que tienen que ver con una situación específica y tratar de y creo que construir fielmente eso en otro contexto podría resultar importante justamente apuntando la casi imposibilidad de hacerlo totalmente incluso por el hecho que se habla de la falta de la música misma que tiene que estar restricada por distancias de imaginación o distancias de a mí el paisaje me parece un poco agregado posteriormente ¿verdad? a lo mejor luego cuando vos explicaste de que también la naturaleza era una dificultad más ahí tenía un sentido mayor ¿verdad? porque no parecería simplemente de pasar de un espacio formalista funcional etc a un espacio orgánico natural y entonces no tenía tanta fuerza en términos de relación con el tema ¿no? pero ese planteamiento de que el espacio puede constituir quizá el ambiente y si entendemos el ambiente en un sentido más amplio como lo cultural también ligado a un ambiente de una época a un artesanio a una serie de conocimientos y sensibilidades que ambientan un espacio con todas sus técnicas porque es un tal interesante en ver como hay una fricción como una lucha también con el ambiente no necesidad de una lucha destructiva sino una lucha de negociación como que el espacio ambiental también está constituyendo una dificultad cultural en la reposición de determinados hechos no sé si estoy fantaseando mucho o no puedo ligar mucho la interpretación no, no para nada creo que la discusión del medio ambiente es muy actual no se daba con tanta fuerza hace 100 años cuando se pensó el valet ¿no? para bueno para nosotros esto que decíamos de la coreografía y del ambiente y de la torpeza que va a haber también la entendemos como la torpeza del hombre y su tecnología frente al planeta y de y de cómo bueno estamos pensando en esas cosas las estamos viendo y bueno las introducimos tal vez en una experiencia poética ¿no? No, no no tengo no es tanto una pregunta sino el hecho de hasta qué punto lo que planteáis podría ser planteado al revés es decir cuando Schlemmer a Tervalet y desde la Bauhaus toda la idea era como darle forma a la capacidad mental de abstraerse y en esa abstracción los trajes los movimientos se convertían casi como como en ideas ideas patosas que no funcionaban que no funcionaban en un cerebro racional que quería ser menos patoso de lo que en realidad era o algo así uno podría pensar que el ballet nuevo ballet que sale en una tormenta de nieve tiene unos trajes tiene una música o tiene una lente o tiene una luz o tiene una relación de la cual no tenemos ni idea con lo cual es casi un prototipo es decir ese primer paso para estar ahí es el primer paso para reinventarlo pero de raíz es decir en lugar de sobreponerle los trajes de Schlemmer el nuevo traje será otro es decir hasta que punto podría pensarse que en lugar de reiterar una vez más que existe una dicotomía entre hombre y naturaleza cultura y naturaleza podría haber una simbiosis de la cual no tenemos ni idea igual que no tenemos ni idea de la forma que tiene una idea o de la forma que tiene la abstracción es decir la hicieron geométrica pero por churra le decimos en España porque había que hacerla porque era lo que lo que parece que más se parece y hasta que punto os dejáis esa libertad también para hacer un piloto para otra cosa de la cual no tenéis ni idea lo cual me parece muy bien porque como vosotros decís estáis abiertos al desastre pero ya abrirse totalmente hasta el punto en el que y al final los trajes son otros los bichos son otros sí es algo que nos nos planteamos o sea si que tan fieles a mí los trajes de Schlemmer me gustan mucho me parecen muy hermosos de hecho cuando cuando los veo y veo la materialidad a veces me dan ganas de hacerlos y por ahí hay detalles que me gustaría cambiar y cosas que me que me interesan pero me gusta trabajar sobre sobre ese lugar para que también haya un anclaje con la obra original y no sé si tengo intenciones de que esto se vaya que no haya un link y que no haya una lectura obviamente los trajes cuando estemos en el proceso vamos a ver qué parte nos sirve más pero el anclaje a Schlemmer va a estar presente gracias